Punto por punto Pues que podemos decir que claro que estamos en contra, ¿no? Porque se supone que ellos están ahí para luchar por los derechos de nosotros, de la sociedad y se ponen a hacer leyes que a veces solo lo toman en cuenta ellas y no saben, no cuentan a ver a las víctimas, lo que realmente necesitamos nosotras. Yo creo que lo asusto. Ese dinero se puede ocupar para otras cosas, ya que eso es lo que ellos tienen muy elevado. Como ciudadano me parece injusto y me gustaría que cambiaran ya las leyes en donde si entraron en una administración, adiós, vámonos, o sea, así como entraron, vámonos y no tienen por qué hacer carrera aquí en el ayuntamiento. Muchos llegan sin nada y han terminado con departamentos, con propiedades, con vehículos. Es más, yo he visto en casos donde de una administración brincan a otra y con mejor sueldo. La verdad se nos hace injusto porque ellos, como los diputados, tienen un salario donde se le respeta y pueden gastarlo, pero así que están pidiendo más, ¿no? Porque hay muchas personas que lo necesitan, tanto como los vicentes, los abuelitos, que no dependen de sus cifras. Pues no, porque yo creo que tienen unos suelazos como para estar pidiendo todavía más dinero, ¿no? Si fuera todo para un bien, en apoyo, hablando en general, estoy de acuerdo, pero a Sina definitivamente no. Es un desacuerdo totalmente en cero. Para que nos apoyen, sí, pero para ellos, no. Que luego hay muchos enfermos y por eso hay muchos ya, como ahora los enfermos que andan en la calle, que andan pidiendo dinero y todo eso, pues tienen que apoyarlos también. ¿Cómo es posible que si los diputados están pidiendo cierta cantidad tan exagerada? Porque para un pobre es un saludo exagerado, están pidiendo. Y sin embargo, sí, yo creo que sí se los van a dar. ¿Por qué? Porque son trabajadores de gobierno. Y sin embargo, el pueblo que se lo coma al perro, ¿no?